2. Bombas del Fondo Premium que hasta hoy se descubren. La auditoría dejó al descubierto el total desorden con el que se estaban manejando los dineros de los inversionistas. Así queda evidenciado en este correo electrónico enviado por Natalia Zúñiga, quien ocupó diferentes cargos en Premium, a varios empleados del Fondo. Dice el correo, El día 27 de octubre existe una salida de recursos por valor de 54.794 dólares, identificado en el extracto como transferencia interna. ¿Alguno de ustedes sabe a dónde se trasladaron estos recursos? No los veo en Andean, Interbolsa ni en Advisors. Una transferencia de casi 110 millones de pesos y nadie sabía dónde estaba ese dinero. Los promotores de Premium estaban virtualmente enloquecidos con el manejo de las 20 compañías que funcionaban alrededor del Fondo. Vean este correo enviado por el gerente del Fondo, Pachit Malouf, a Tomás Jaramillo, promotor del Fondo. Señores, le pedí el favor a Karen que me mandara un listado con todas las compañías relacionadas con ustedes. Y responde Tomás Jaramillo, Listo, lo que tenemos que lograr es optimizar esta estructura. Es de locos tener 20 compañías, dejar solo lo necesario. Radiografía perfecta de la anarquía que vivía Premium. El escandaloso informe de la auditoría, que consta de 241 páginas en nuestro poder, tiene otras denuncias que mañana revelaremos. ¡Gracias!